Oración inicial Virgencita de Itatí, que con ser la pura y limpia eres también refugio de pecadores, nosotros tus hijos, atraídos por tu mirada llena de bondad y comprensión, venimos a ofrecerte todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que amamos, todas nuestras esperanzas y también todos nuestros temores y preocupaciones, todas nuestras necesidades espirituales y materiales, y especialmente, se dice la gracia que se pide en esta novena. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Madre, que hagas por nuestro deseo y así presentes nuestra ofrenda y nuestra necesidad al Dios Todopoderoso, para que seamos por tu mediación escuchados y socorridos, pero danos sobre todo, María, nuestra Señora de Itatí, una fe fuerte que nos haga descubrir el paso misericordioso de tu Hijo Jesús en cada acontecimiento de nuestra vida, aún en medio de lo que pueda costarnos aceptar, de reconocer la santa voluntad del Señor y de comprender que Él todo lo dispone para nuestro bien. Haznos también estrella de evangelización, que al conocer cada día más el amor del Señor, creamos en Él y así lo anunciemos con la vida, a todos nuestros hermanos. Amén. Lectura bíblica del tercer día Bienaventurada la que ha creído. Lucas capítulo 1 versículo 45 La Virgen Santísima nos precede en la fe y nos da el ejemplo de haber construido su existencia sobre la roca firme de la fe. Ella creyó en lo que el Señor le reveló, guardó y meditó en su corazón inmaculado la palabra de Dios y buscó siempre ponerla en obra. No existe separación entre lo que María cree y lo que vive, por el contrario, ella es modelo de una vida unificada en la fe y anuncia con todo su ser que Jesús es el Salvador del mundo. Nuestra Señora de Itatí aumenta en nosotros una fe inquebrantable. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Amén. Amén. en las tentaciones y consuelo en la muerte. Amén.